Gloria a Dios, en el nombre de Jesús le damos gloria a Dios, exaltamos su nombre, aleluya, aquí estamos reunidos, gloria a Dios en un solo sentido, en un solo ánimo, aleluya, para, aleluya, romper de lleno en el nombre de Cristo, y que solo Dios se manifieste con poder, con poder, con poder, con autoridad, aleluya, se mueve Cristo, con poder, Él es Rey, Él es digno, Él es poderoso, no hay otros como Él, no hay otros como Él, y si Señor, muévete con poder, aleluya, Rey, tú eres digno, Dios, paseate Dios, Espíritu Santo, con poder y gloria, en el nombre de Jesús, aleluya, Rey, Rey.